El magistrado Ángel Darío Tejeda Faval, procurador fiscal titular de Peravia, explicó a través de esta charla que la violencia es aprendida por culturas. Asimismo, destacó la diferencia que existe entre violencia y agresividad. Resaltó la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud, manifestando así que la violencia tiene que ver con todo acto intencional y cometer daños contra sí mismos o contra los demás seres humanos. Sin embargo, la agresividad es una reacción ante un daño. En ese mismo orden, se refirió a la historia bíblica de Cain y Abel, por lo que considera que en el victimario hubo sentimientos de ira y venganza que lo llevaron a cometer un homicidio. Por otra parte, manifestó que la violencia se desarrolla por factores importantes, citando el sistema e indicios que regulan las conductas agresivas e impulsos internos. El disertador indicó que las causas que provocan que las personas sean violentas no solo son la economía, la crianza, entre otras, dijo que hay causas biológicas que hacen que ciertos individuos tengan conductas psicópatas que no les permiten sentir empatía por los demás. A la charla disertada por el magistrado Ángel Darío Tejeda, asistieron diversas personalidades. Dentro de estas están la señora gobernadora Ángela Yadira Baez, el periodista Luis de los Santos, entre otros. AMG Andrés Card�al Arree. AMG Andrés Card�al AMG Andrés Card�al iggling seguro y luego estamos